Yo tengo el honor de plantear como candidato para el próximo periodo, 2023-2024, a nuestro compañero del Partido Nacional, Carlos Martínez Usoz. Como dije, mi voto es para el señor Carlos Martínez Usoz. La verdad que esta noche, creo que para todos nosotros es una noche difícil y es una decisión difícil que vamos a tomar. Ambos compañeros propuestos, tanto Carlos Martínez Usoz como el señor Ludelmar Torres, son compañeros de nuestro partido y ambos son excelentes personas. Eso es indudable. Por eso es una decisión difícil. Con el señor Carlos Martínez Usoz hemos tenido instancias de intercambio por diferentes temas. Cuando yo ingresé, había determinadas personas que estaban como referentes. Sin embargo, no fueron quienes guiaron nuestros pasos. En el caso del señor Carlos Martínez Usoz encontró una apertura, un respeto sobre todo por su experiencia y por los años que tenía para conmigo, que era nueva y que no tenía mucha idea. De igual manera lo hizo el maestro Ludelmar Torres. Y coincido en todas las palabras de los compañeros, que es una excelente persona, conciliador, con paciencia, un excelente ser humano y que tiene palabra. Lástima que lo que está pasando hoy es un daño colateral de quienes no tienen palabra. Sin duda que el maestro Ludelmar Torres no lo merece. Gracias.